¿Qué es la tragedia humana que ha invadido a nuestro país? Nos han hecho ver realidades que no existen y nos han hecho tener optimismos que no debemos tener o que solo debemos tenerlos en la pantalla. El pago de contratos a los medios, sobre todo la televisión, adquirió prioridad por sobre casi todas las cosas. Todos los días los vemos anunciándose y con esos contratos millonarios los medios nos dicen qué les gustaría que recordemos y qué les gustaría que olvidemos. La exageración mediática nos ha hecho creer que la figura de Joaquín el Chapo Guzmán es todo lo que hay y nos deja de lado las miserias que tenemos. Somos un país que quitando las trampas para hacer mediciones tenemos 31% del desempleo abierto, tenemos 18% de vendedores ambulantes. Y nos han hecho creer o nos han hecho olvidar que la relación funcional del negocio del narcotráfico no es la confrontación y la guerra, sino el silencio, el secreto. En 1977 recibimos la noticia de veras esperanzadora de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y si nos atenemos a las declaraciones y publicaciones de la época, estaba descabezado el narcotráfico. Y su riqueza, no sé cómo le hicieron para medirla, pero hablaban de 25 mil millones de dólares, no los mil del Chapo. 25 mil iba a pasar a manos de quién sabe quién, pasó a manos de alguien, pero seguramente no de nosotros, no hemos visto pasar un peso. Pero lo mismo se dijo cuando cayeron Dolores Esteves, Lola La Chata, Ignacia Jasso. Pueden combatir la violencia, pueden incluso negociar un armisticio para acabar con ella, pero el negocio del narcotráfico no lo van a acabar, mientras el gobierno está metido en ella, mientras la política se beneficie del narcotráfico. Yo creo que hay que estudiarlo más y hay que verlo hacia ese lado. Mi percepción es de que eventualmente, antes y después del Chapo, es lo mismo. No ocurre nada, ¿por qué? Porque no hay una consecuencia de esa detención. Y por eso, si vamos a hablar del Chapo, a más de dos meses de haber sido detenido, capturado, yo digo que fue una entrega pactada, o sea, él se entregó, él se entregó a la autoridad, después explico por qué creó eso. No le han seguido un solo dólar. Ahora, estamos cansados de escuchar durante años que está entre los multimillonarios del mundo, según la revista Forbes, y que tiene más de mil millones de dólares. Yo no sé cómo sacan sus cuentas, pero yo creo que son pocos los que le atribuyen. Y les voy a decir específicamente por qué. Porque el negocio da para, según la propia DEA, en estudios que luego recaptura la autoridad mexicana y nos da a conocer, según esto, el narcotráfico mexicano, estamos hablando solo de tráfico de drogas, no de delincuencia organizada que implica 22 delitos. Nos da tráfico de manos, de indocumentados, cobro de piso, extorsión, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de puro tráfico de drogas. Dicen en Estados Unidos que andamos entre 38 y 40 mil millones de dólares anuales. Estamos hablando de México en bancos gringos. Decían, es que el dinero del narco está salvando bancos. Salvando quiebras de bancos. Estamos hablando de ese nivel de poderío, no de otro. Bueno, después de que se publique el reportaje traducido por la revista Proceso, pero publicado originalmente en The Observer, que es el semanario de The Guardian de Londres, no pasa nada. Vuelvo a lo mismo. Es como capturar un capo. Se capturó una gran cantidad de dinero en la información verídica, constante, sonante, comprobable, y no ocurre nada. Bueno, sí ocurre. Hubo un juicio en Estados Unidos en contra de Bacovia y le pusieron una multa fabulosa de 190 millones de dólares por haber permitido que ingresara dinero de origen ilícito. HCBC le fue más mal, porque HCBC admitió 7.500 millones de dólares y la multa fue de 1.900. O sea, ya iba más o menos. Perdone que hable de cifras, porque a veces las cifras no nos dicen nada, pero si uno las explica bien, sí dicen cosas. ¿En dónde está la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana? ¿En dónde está la Unidad de Inteligencia de Estados Unidos? ¿O ellos sí lo están haciendo y nosotros no? ¿No? ¿Quién le está dando seguimiento al dinero del Chapo? ¿Dónde están esos mil millones que dice Forbes? Que, repito, es poco para lo que yo calculo que tiene. Y la pregunta es, ¿dónde andará la lana de un Chapo? ¿Dónde la mentira? ¿Estará en los bancos alemanes? Porque normalmente el narco busca lugares donde hay un Estado de Derecho, bueno, instituciones que funcionan, bancos serios, o acaso están rescatando otros vanos, buena obra pública, una obra pública mexicana. La respuesta es compleja, pero yo dije hace rato que, no dicho por mí, sino leído en los juicios contra Pacovia y contra HCBC, y leído en Roberto Sabiano en esta entrevista, la lana sucia de las drogas salva bancos en el mundo. Así de sencillo. ¿A través de qué mecanismos? Pues, de múltiples triangulaciones de este lavado internacional. Y hay empresas que solo funcionan, o solo se explica que puedan funcionar, con dinero que no tiene a dónde reportar. En este virreinato, que ahora es Michoacán, se habla muchísimo de el negocio de extraer ilegalmente fierro, material ferroso, y exportarlo a China. De manera ilegal. En yacimientos que no están o bien legalizados, o lo que sea. Pero son muchas góndolas, así se llaman, o tractocamiones, que cargan ese material y lo bajan todos los días a un puerto y lo exportan. Ok. Es ilegal la extracción. Es ilegal el transporte. Sabemos que lo hacen los caballeros templarios. Eso es lo que nos dice la autoridad. Por fuera del control de las empresas transnacionales a las cuales les cedimos los yacimientos. Hasta ahí, vamos bien. Bajan al puerto de Lázaro Cárdenas y se embarcan en grandes transportes marítimos, las grandes embarcaciones con capacidades hasta de 100 mil toneladas. Se trepan ahí y se van a China. Estaba buscando los datos de cuánto cuesta la tonelada. Estamos hablando de 55 dólares más o menos. Entonces se mueven miles de millones de dólares mensuales en Michoacán. Y resulta que se sigue exportando. ¿Quién permite que barcos de tonelaje de 100 mil atraquen en el puerto y en cuatro o cinco días sean cargados y se vayan directamente a China? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? beta Gracias por ver el video.